Si por ser niña y criatura hoy no te quieres casar Dame tu palabra firme y yo te sabré aguardar Esta noche voy de ronda por si a tu ventana sale Que me des palabra firme y si no me des engañes Buenas tardes a todos Gracias por venir a compartir con nosotros este rato de música tradicional Como comprobaréis de toda la zona oeste salmantina Que es a la comarca que se debe este grupo Que este verano cumple 40 años Entonces es un día especial Porque inauguramos la gira veraniega entre comillas Del grupo Valeo que se fundó en 1983 en Villaveja de Yeltes Y desde entonces con solo un paréntesis de 4 o 5 años Por motivos de estudios Ha continuado hasta ahora Entonces para nosotros es un placer empezar hoy aquí a celebrar esos 40 años Gracias por haber venido Queríamos dar las gracias a Emiliano que se despide como debe ser Como debe ser con un concierto de Valeo Y tenemos aquí el alcalde de la fuente Dios mío que nervios El futuro alcalde de la fuente de San Esteban Y bueno, luego tendremos algunas palabras para vosotros Hemos comenzado con una ronda aprendida en Villaveja de Yeltes La Trinidad Puentejido Y ahora vamos a continuar con una canción aprendida de Sergio San Juan Un pastor que recorrió toda la zona del Abadengo Y que tuvo 7 hijos Y cuando estábamos grabando estas canciones Recuerdo que se esplayaba y me contaba O contaba una cosa Como que Él cuando empezó a salir con Rosario Su mujer Y tenían ya 2 o 3 hijos Dice Le dije a Rosario Vamos a parar porque esto si no Esto sigue aumentando Dice Pero claro 18 años ella 20 yo ¿Quién paraba ese motor? ¿Quién paraba ese motor? Decía Sergio Pues de Sergio San Juan Una canción que ha popularizado Eusebio Mayalde Que se llama En el campo San Francisco Vale Vale 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 En el campo de San Francisco, trincón de cuatro paredes, donde se matan los hombres por culpa de las mujeres. En el campo de San Francisco, de la primer puñalada, me cogieron prisionero, mi madre mucho lloraba. Lloré y dije, madre mía, no lloré ni tenga pena, que no soy el primer hombre que me amarran con cadenas. Estando yo en la prisión, vi allí pasar un entierro, y era la pobre mi madre que de penita había muerto. Tierra la pobre mi madre que de penita había muerto. Y yo vi que aquel entierro no le acompañaba a nadie, porque dicen que tenía un hijo preso en la cárcel. Me escapé de la prisión, me fui detrás del entierro, y en la tumba de mi madre me cogieron prisionero. Me llevaron a la audiencia, desde la audiencia a la cárcel, y no me dejan salir a la puerta de la calle. Y no me dejan salir a la puerta de la calle. Y no me dejan salir a la puerta. Y oigo usted, señor soldado, vestido a lo aragonés, se ha visto usted a mi marido, y en la guerra alguna vez. No señora, no lo he visto, ni tampoco sé quién es. Deme la seña, señora, que yo se las daré a usted. Mi marido es un buen ojo, vestido a lo aragonés, y es jugador de pelota, y las vuelve de al revés. Y a la punta de su espada, llevo tres hojas de jaurel, y una que le dio a su madre, y otra que tenía él. Y otra que le dio a su espada, que le dio a su padre, y otra que le dio a su espada, cuando me despedí de él. Y ese soldado, señora, ha muerto hace más de un mes Y en el testamento deja que me case con usted Y en el testamento deja que me case con usted No lo querrá Dios del cielo, ni el bendito San José Que si mi marido ha muerto, que yo me case otra vez De los tres hijos que tengo, Blanca Flor, tengo que hacer Y una la mete de monja y otra la enseño a coser Y el hijo que Dios me ha dado, que vaya a servirle al rey Su padre murió en campaña, que muera el hijo también Vuelve a los ojos, paloma, si me quieres conocer Que a las vidas del caballo tu marido es el que ves Que a las vidas del caballo tu marido es el que ves Que ya se cayó en el suelo, traspasada de dolor Tres días estuvo en la cama, ya en los cuatro se murió Y aquí terminan las doblas del soldadito español La 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 Muchas gracias. Muchas gracias. En la cinta aparece alguna perla como esta y te cantaba una estrofa y un estribillo y en algunas hemos podido desentrañar la letra entera y en otras como en esta no. Entonces nos parecía, bueno, creo que es honesto decir que a partir de la letra del tío Frejón hemos construido una historia porque la canción hablaba de una tal Sinda que procedía, vamos, que tocaba el pandero. Entonces en la provincia de Salamanca, como sabéis, en la zona del Rebollar… Pasa, ¿eh? Sí, lo iba a decir. A ver, ¿qué he dicho? He dicho alguna tontería. Ah, no, es que pensé que me había dicho alguna tontería, estáis todos mirando. Que decía que Sinda tocaba el pandero y en la zona del Rebollar y concretamente en Peñaparda, que no sé quién lo ha dicho pero que lo ha dicho perfectamente. Pues entonces hemos imaginado una hipotética Sinda y la llamamos la Sinda de Peñaparda porque tocaba el pandero. Hemos construido una canción que narra los orígenes de la Sinda, que termina en Ciudad Rodrigo y aparentemente quiso ser lo que no era, la Sinda de Peñaparda. Sinda de Peñaparda Provincia de Salamanca, partido Ciudad Rodrigo, en el pueblo Peñaparda, a nacerla sin daquino. Abuela Enriqueza, toco nacerla sin daquino, que la Sinda sienta al pandero cuadrao. Abuela Enriqueza, toco nacerla sin daquino, que la Sinda sienta al pandero cuadrao. Abuela Enriqueza, toco nacerla sin daquino, que la Sinda de Peñaparda, a nacerla sin daquino, que la Sinda de Peñaparda, a nacerla sin daquino. Abuela Enriqueza, toco nacerla sin daquino, que la Sinda de Peñaparda, a nacerla sin daquino. Abuela Enriqueza, toco nacerla sin daquino, que la Sinda de Peñaparda, a nacerla sin daquino. Gracias. Y se titula la panadera. O sea, cuando están quitando las panaderías de los pueblos, vamos nosotros ahora cantando la panadera. Que le digan a los muchachos ahora lo que es un bollo maimón. ¿Quién no sabe nada? Sí, ¿os acordáis del bollo maimón? Yo cuando era chico, ¿os acordáis que se llevaban a las bodas un par de bollos maimones al cura? Pues yo le encontré a mi madre donde los tenía escondidos los de mi hermana la grande cuando se casó, que yo era chico. Y cuando fue aquel día a echar manos se los había comido. Pero, chacho, ¿qué día de boda pasé? Cada vez que me veía a mi madre me daba un pamba. Se acordaba de los bollos maimones que digo yo, coño, una vez, ¿vale? Qué rencorosas son las madres. Bueno, pues como veréis, aunque no deberíamos tocarla, es una canción bonita que nos gusta mucho y lleva en el repertorio de Valeo, pues lo que lleva Valeo en activo, 40 años prácticamente, la panadera. Espera, ¿podéis hablar un poquito más fuerte? Que es que si no, no nos enteramos. ¡Gracias! En el del molino la panadera, que ha molido el trigo la molinera, porque el molinerito no estaba ya, porque se había marchado a otro lugar. Dale al torno, panadera, dale al torno con garbo y con sal, vene al pan, panadera, vene al pan que se te quema. Ya entra pa'l pernidero la panadera, echando en los pedacos la harina buena, y los mueve con garbo para apartar. Es salvado de la harina que ha de amasar, dale al torno, panadera, dale al torno con garbo y con sal, vene al pan, panadera, vene al pan que se te quema. Después de hacer los panes la panadera, los deja que se hielden sobre la estera. Luego los lleva al horno para goce, que en su casa con garbo ha de vender, dale al torno, panadera, dale al torno con garbo y con sal, vene al pan, panadera, vene al pan que se te quema. Un, dos, tres, vene al pan, panadera, vene al pan, panadera, vene al pan que se te quema. Pues como decía antes, es un momento histórico. Un momento histórico.